Muy buenas tardes, agradecer la presencia de mis compañeros regidores, de mis compañeros delegados, directores, equipaturas y empresarios que están aquí presentes, que nos hicieron la donación. Agradecer la donación que nos hizo para la camioneta de la delegación de Negromante al ingeniero Víctor Ramón Inigas Barajas, de la delegación del Tulillo del Sur, al ingeniero Adorno Vargas Zamora, gracias, aquí presente, de Santa Rosa, es un empresario que nos dijo que no mencionamos su nombre, su derecho, de La Garita, ingenio Tamazula, gracias ingenio Tamazula, de Contla, a don Salvador Sánchez, y el otro, el de Vista Hermosa, fue el ingeniero Ismael Guzmán, que es gerente del ingenio Mozorongo de Veracruz. Esta fue una gestión que se hizo con empresarios tamazulenses, con un gesto honorable y de apoyo a nuestras delegaciones, nos apoyaron para que nuestros delegados tengan un vehículo para transportarse y hacer sus trámites administrativos y su función operativa en cada una de las delegaciones. Agradecerles a esos empresarios tamazulenses, a ingenio Tamazula también, que nos hayan apoyado con estos vehículos que van a ser de mucha utilidad, van a ser parte del patrimonio del municipio, pero con el resguardo de cada una de las delegaciones. Muchas gracias a todos. Sí, muy buenas tardes señor presidente y todo su equipo de trabajo. Quiero agradecerles el hecho de que nos han tomado en cuenta a todos los delegados que están viendo por nosotros y que ahora se está haciendo lo que no se ha hecho en varios años. Entregarnos vehículos para movernos para el trabajo de nuestras propias delegaciones, la verdad, es muy gratificante. Yo les agradezco en nombre de todos mis compañeros delegados y pues la verdad, muchísimas gracias. 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 Gracias.